Bienvenido a tu canal de salud y hogar. Hoy vamos a conocer el nombre de 17 plantas tóxicas que normalmente tenemos en nuestros hogares. Philodendro. Es una planta de interior muy común y hay muchísimas variedades, como por ejemplo el esqueleto o la oreja de elefante, también conocida como alocasia o colocasia. No hay que alarmarse ni deshacerse de ellas, simplemente debes tener cuidado de que no estén al alcance de los niños pequeños ni de las mascotas que tienen debilidad por las plantas. Debes saber que tanto las raíces como el tallo y las hojas de este tipo de plantas son venenosas por su contenido en oxalato de calcio, un cristal de carbono. Su ingesta puede provocar ardor en los labios o la boca, dolor estomacal y afonía, convulsiones, pérdida de conciencia y secuelas como la insuficiencia hepática o renal crónica e incluso la muerte. Philodendroesqueleto. Es una de las variedades que te he comentado anteriormente y el filodendro oreja de elefante, alocasia o colocasia es la otra. Y ahora vamos a ver la diefenbachia. La diefenbachia es una planta de interior muy común y resistente y al igual que el filodendro contiene oxalato cálcico. Puede provocar picazón, enrojecimiento en las mucosas y afonía. Las calas y el manto de eva también contienen oxalato de calcio. Hortensia. Es una planta admirada por sus bellas flores. Tanto las hojas como las flores contienen un compuesto llamado hidragina, un glucósico cianógeno que pertenece a la familia del cianuro. Normalmente este compuesto no llega a liberarse en el torrente sanguíneo después de la ingestión. Sin embargo, existen casos documentados de intoxicación con hortensias en personas y animales. Abrus precatorius o regaliz americano. Es una planta de la familia de las fabacias, muy común en todo el mundo. Es altamente tóxica, aunque se utiliza en dermatología y como afrodisiaco. Sus efectos, en menor medida, son muy similares a los provocados por el ricino. Adelfa. Es un arbusto perenne de constante floración. Tanto las hojas como las flores, las semillas y los tallos son tóxicos. Contiene glucósidos cianogénicos, como la hortensia, pero también oleandrina. Un glucósido cardiogénico que genera taquicardia en bajas dosis y en mayores dosis, arritmia, paro cardíaco y eventualmente la muerte. Los síntomas de intoxicación aparecen varias horas después de la ingesta. Además, también se puede experimentar fuerte dolor abdominal, diarrea sanguíno-lenta, vómitos, ataxia motriz y disnea. Anturio. El anturio es una planta ornamental y tóxica, tanto para animales como para personas. Veladona. Pertenece a la familia de las solanáceas y es altamente tóxica. Se dice que se utilizó para envenenar a las tropas de Marco Antonio y al emperador romano Claudio. Brucmansia. También conocida como trompeta de ángel. Contiene alcaloides tropánicos, un compuesto nitrogenado presente en la antropina y la cocaína. También contiene escopolamina, que deprime el sistema nervioso central. En pequeñas dosis se usa en medicamentos para el Parkinson. Pero en altas dosis produce parálisis, psicosis, alucinaciones y eventualmente la muerte. Cicuta. Esta planta que crece como maleza se encuentra de forma extensa por casi todo el mundo. Debido a su contenido en cicutoxina, puede llegar a provocar la muerte por paro cardiorrespiratorio. Dedalia. Es una planta muy apreciada en el terreno ornamental y medicinal. Sin embargo, sus hojas son altamente tóxicas. Dragontea. Es una planta de las más antiguas y más venenosas del planeta. Sus vallas son altamente tóxicas. Lilium, también conocida como azucena. Se trata de una planta de preciosas flores, cuyas hojas son altamente tóxicas para los gatos. Su ingesta puede provocarles una insuficiencia renal crónica e incluso la muerte. Narciso. No es una planta de las más tóxicas, pero sí de las más comunes. Contiene múltiples toxinas que pueden provocar deshidratación e intoxicación intestinal. Ricino. Aunque el aceite de ricino es muy conocido, la semilla de esta planta es altamente tóxica. La semilla de esta planta puede provocar diarrea, vómitos, muerte celular e incluso la muerte dependiendo de la cantidad ingerida. Tomatera. Las hojas o el tallo de la tomatera contienen antropina y otros alcaloides tropánicos. Hasta aquí el vídeo de hoy. Ahora te dejo algunos vídeos que te pueden interesar. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!